Seguimos presentando Mundo Auri Negro y ahora vamos a hablar de béisbol, pero de béisbol femenino porque ya arrancó el primer festival de béisbol de esta categoría a nivel nacional y han comenzado con el estado Táchira. Mérida, Trujillo y Táchira son los estados participantes en este evento que le da pie a la práctica del béisbol por parte de las mujeres y que seguramente será un éxito a nivel nacional. Bueno, sí, este es el primer festival de masificación del béisbol femenino que está llevando a cabo el Ministerio del Poder Popular para el Deporte. Está comprendido en cinco zonas del país, zona occidental, zona oriental, zona andina, zona llanera y zona central. El festival se inició en la zona andina y para mediados de febrero se está iniciando en la zona occidental, en la zona llanera y en la zona central. Para el mes de marzo se está pensando ya iniciar las ligas municipales con seis estados del país en donde el estado Táchira es uno de los pilotos fundamentales de esa creación de esas ligas municipales en donde el Ministerio del Deporte les dará apoyo con la parte técnica, material deportivo, pago técnico de arbitraje para que esto siga cosechando y teniendo sus propios frutos. Les puedo decir que es lo máximo, invito a todo el talento femenino a que se unan y a que, ¿cómo te digo?, desarrollar este deporte que es bien, es bien. La mujer ahorita puede hacer muchas cosas y bueno, aquí lo estamos demostrando, aquí lo estamos demostrando y bueno, a las jóvenes que ven que es imposible, no pongan una barrera entre ellas, rompan y vamos hacia adelante. Yo le hago un llamado a todas las muchachas, a todos los equipos y así mismo a nuestros compañeros de asociaciones deportivas para que iniciemos el trabajo para engrandecer esta categoría y que el bebol femenino no se compare con el masculino pero que sí llegue a sitiarles de honor porque de verdad ya es una categoría inscrita para los Juegos Nacionales Juveniles y de verdad de realce para el deporte en general. Para mí es nuevo, pero me siento muy orgullosa en verdad que la mujer participe y tenga también estos encuentros. Juegan, juegan igual que un hombre, los Juegos son extraordinarios, así que no tenemos nada que envidiar a los hombres en el bebol femenino. Somos parte de equipo y hacemos bebol femenino en la federación e internacionalmente ya somos conocidos como buen beisbol en Venezuela también. Bueno, pienso que la mujer está capacitada para todo. No solamente es para hacer los quehaceres del hogar, también para el deporte. Primera base, mucha responsabilidad. Muchísima, sobre todo la confianza que tenemos en el equipo, el cuadro, los files y sobre todo en el pitcher y hacer los aus continuamente. Recordemos que este estado anteriormente, en los años 90, fue beisbolero, debido a que el fútbol ha agarrado a su auge. Se toma la iniciativa de tomar la zona andina como punta de lanza del plan nacional femenino, en este caso que es el beisbol, de darle la inclusión a la mujer tachirense, merideña y trujillana de esa participación. Con la intención de impulsar, de promover y de manifestar lo que es la participación femenina en el beisbol hoy día. Para jugar beisbol femenino solo necesitas interés, ganas de hacer deporte y disposición para aprender. Acércate hasta la Asociación de Béisbol de tu Estado y pregunta, ¿cómo puedes participar? Bueno, es muy divertido, me encanta quechar, es lo que más me pasiona a mí. Siempre me gusta estar en la meta, que hacer las cosas muy bien y ayudar a mi equipo y que mi equipo también me apoye a mí. ¿Es muy difícil para la mujer jugar beisbol? No, para nada, es lo mejor del mundo. Lo mejor es el deporte y esto es lo 100% que le hace dar a uno la fuerza, el deporte te da vida. Se siente demasiado bien, es un orgullo para la mujer venezolana como para nosotros las deportistas. De verdad que le digo a todas las chicas que apoyan al deporte, a toda la juventud y que se integren que cada día más nos vamos surgiendo más y el beisbol para nosotros, bueno, cada día vamos avanzando más. Felicito a todas las peloteras. Un saludo para el equipo mío, o sea, el Estado Trujillo, municipio de Bocono, estamos representando. Vamos a tratar de hacer lo mejor posible y de salir adelante. Para mí es sumamente un orgullo poder practicar esta disciplina que es solo para hombres y lo bonito de todo esto es que me gusta y que puedo llevar el mensaje a todas esas mujeres que quieran jugar este deporte. Muy joven, ¿comenzaste de niña o ya de una edad adolescente? 15 años tenía cuando empecé a practicar softball primeramente y pues ahora estamos aquí con la iniciativa en el Táchira del beisbol. ¿Qué le puedes decir al resto de mujeres de Venezuela que te están viendo a esta hora? Bueno, que se atrevan, que si les gusta que se atrevan a practicar este deporte que es bonito y lo más importante es que es sano y podemos llevar todo ese mensaje a todas las familias que con el deporte se puede llegar muy lejos y es más entretenido que caer en cualquier otro vicio o X cosa de la vida. Viene acompañando a las chicas que juegan beisbol en Venezuela. Es el momento de despedirnos. Soy Carlos Luis Chacón y esto fue Mundo Auri Negro por Meridiano Televisión.